Bueno, aquí ya vamos saliendo de Granada hacia Córdoba Hola Alejandri, ¿tú te pediste en la ventana? Estoy pintando panada Hola Ana Sofi Ponte la máscara, por favor Alto, alto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Qué delicia Tenemos este aceite de oliva Ahí dice Alejandra ¿Cómo sabías que era Doblele? Mira ¿Cómo que se escribe con Doblele? ¿Viste? Mírenme, mírenme para tomarles una foto Abráciense a las dos Ana Sofi, ahí perdiste por tener mambros tan cortos Mírenme para tomarles una foto Y si, bu fácil es conm chegou la palabra la catedral en Córdoba, Esparta qué belleza de vaina mira cómo se encajan las líneas ahí con el techo con las líneas del techo, mira sí señora, no, esto es una cosa de locos qué belleza qué belleza de iglesia y justo ahora es una catedral ponte ahí, ponte ahí para que salgas en el vídeo mire este monumento, la iglesia también está bonita miren esa maravilla la mezquita también está bonita y 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 Aquí estamos en Córdoba, ciudad tan espectacular, realmente enamorados de este lugar.